Este merengue divino Yo gozo un millón con él Porque las muchachas brincan Y yo me les pongo a ver Los pavitos de hoy en día Ellos gozan de verdad Porque las pavitas bailan Con toda facilidad ¡Arriba! Ellos gozan de un millón Y yo gozo mucho más Porque lo hice para ellos Aunque no puedo bailar Yo lo doy por un huequito Y ellos brincan mucho más Porque el ritmo del merengue Es sabroso de verdad Ellos gozan de un millón Y yo gozo mucho más Porque lo hice para ellos Aunque no puedo bailar Yo lo doy por un huequito Y ellos brincan mucho más Porque el ritmo del merengue Es sabroso de verdad ¡A la que bailen, pavitos! ¡Vamos, guapallá! Ellos gozan de un millón Y yo gozo mucho más Porque lo hice para ellos Aunque no puedo bailar Yo lo doy por un huequito Y ellos brincan mucho más Porque el ritmo del merengue Es sabroso de verdad ¡Arriba! ¡A la que bailen, pavitos! ¡A la que bailen, pavitos!